Shalom Ubrahah para todo Klal Israel Shalom Ubrahah para todos Klal Israel que sea un mes de alegría tenemos Hanukkah en este mes y por lo tanto es un mes seguro que es un mes de alegría es un mes de alegría que siempre escuchemos Bessorotovot tanto dentro como fuera de la derecha Israel Parashah esta semana es Toledot Itzhak habla sobre Itzhak Abinu de Jacob Abinu cuando nace Esaf también pero al principio habla sobre cuando Rivka era estéril muy bien vemos que Abraham y Rivka hacen fila y la Torah dice que le responde a quien a Itzhak a la fila de Itzhak por qué a uno y por qué no a ella por qué a la de él ahí viene nos explican nuestros comentaristas pero no vamos a entrar en eso donde queremos entrar tenemos dos temas principales que vamos a tocar hoy y a ver si podemos sacar algo bonito, algo bello para la vida general de cada uno y uno el caso es que Akadosh Baruj Hu responde, dice que le responde a Itzhak Abinu y por lo tanto quedó embarazada, Rivka queda embarazada y como todos sabemos nace en Ya'akov y a Isaf de Rivka y Menu pero la pregunta es, así trae Rav Pinkus en su libro, Tifer Chimchon por qué Akadosh Baruj Hu elige la palabra Vayaterlo la palabra, no otra palabra como por ejemplo puede llegar a ser Vayakshevlo le prestó atención a la tefila de Itzhak sino que utilizó una palabra como que parece que Hashem Itbaraj de pasada ya porque no tuvo más remedio le respondió a Itzhak Abinu ¿Acaso la pregunta del millón podemos llegar a decir era necesario que tuviera que hacer tantas tefilot Itzhak Abinu o Rivka y Menu si ya de todas maneras Hashem Itbaraj prometió que iba a salir Bnei Israel de quién? de Itzhak Abinu sí o sí tenía que darle un hijo, está claro que tenía que nacer un hijo de Itzhak por lo tanto, ¿para qué era tan tan necesaria la tefilot de Itzhak Abinu? sin esa también había una promesa divina y tenía que cumplir Hashem Itbaraj cuando hace una promesa divina no se echa atrás no es como el Basar Badam, no es como las personas que nos echamos atrás en un momento dado nos arrepentimos Hashem Itbaraj no se arrepiente entonces si él prometió que iba a darle descendencia y de ahí iba a salir Bnei Israel bueno entonces ¿para qué tantas tefilot? la respuesta es muy interesante, muy bonita se la contaron delante, alguien lo, así la trae Rav Pinkus, Rav Shimshon, David Pinkus delante de Rav Haim Zonenfel también, de Rav Zadig Ibraha dijeron lo siguiente, algo muy bonito Abraham Abinu en el Pasuk en Bereshit, en la Parajad de Delech Lecha en Bereshit no, en la Parajad de Delech Lecha cuando dice que se irá Besebat Oba, Batekaber Besebat Oba Hashem le promete a Abraham Abinu que se iba a enterrar con buena vejez dice el Rashi ahí que Hashem le promete en esas palabras a Abraham Abinu que iba a haber la chubá de su hijo Ishmael en vida quiere decir que iba a morir con satisfacción de una manera placentera, sin sufrimiento que no iba a sufrir en su vejez Abraham Abinu y para que él no sufriera tenía que ver que su hijo Ishmael hizo chubá no podía ver tampoco el sufrimiento de o la maldad de su nieto Isaac ¿por qué? porque había una promesa divina Akadosh Baruj Hu, por cuanto que le prometió a Abraham Abinu que iba a tener una vejez placentera sin sufrimiento no intentó, sino que lo que quiso era de que no naciera todavía Esav para que Abraham Abinu pudiera completar sus años sabemos que Abraham Abinu muere cinco años antes de su tiempo en el que Akadosh Baruj Hu le otorgó de vida y cinco años antes de ese tiempo Abraham Abinu muere ¿por qué? ¿por cuánto? que nació Esav y Esav empezó a hacer sus fechorías justo, justo en ese momento en el momento en que ya en el momento en que ya era consciente y era justo el momento en el que Abraham Abinu fallece ¿por qué? porque había una promesa de que no iba a haber en absoluto ningún sufrimiento en su vejez como dijimos antes por eso Hashem Itvaraj estaba intentando por todos los medios no escuchar, no atender no aceptar las tfilot de Itzhak para que no naciera Esav para que así pudiera cumplir completamente sus días Abraham Abinu el hecho de que nació a causa de las tfilot de Itzhak Esav eso apresuró la muerte de Abraham y eso es lo que quería Hashem Itvaraj no quería que ocurriera mejor dicho ¿cómo? dejando estéril unos cuantos años más a Rivka no nace Esav no sufre Abraham y así no muere antes de su tiempo pero aquí viene y entra la fuerza de la tfilah aquí entra esa fuerza de la tfilah que todos conocemos que cuando hay tfilot Hashem Itvaraj no tiene más remedio Hashem que aceptar que escuchar nuestras tfilot y en este caso cuando Itzhak él no sabía nada de todo esto y Itzhak hizo tfilot Hashem insistió 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 de que insistió en que quería un hijo al final Hashem Itvaraj no tuvo más remedio que escuchar las tfilot es verdad que no de muy buena gana por eso emplea la palabra vayater bien y no emplea otra palabra sino como diciendo venga no hay más remedio que concederte ese deseo has hecho tantas tfilot al final rompe el requiim las tfilot rompen los cielos y por eso es que en ese momento ya se decreta que Itzhak Avinu iba a morir cinco años no es que se decrete porque todo ocurrió cuando ya empezaron a hacer las fechorías cuando iba a empezar a hacer las fechorías a Esav y por tanto Abraham Avinu no puede estar en este mundo y se lo lleva a Kadosh Beruhu cinco años antes de su momento y dijo algo Rav Haim Zonen el precioso sobre esto en hebreo cinco años son Hamesh Shanim si Hamesh Shanim tiene en Gematria la numeración si sumamos las letras setecientos cuarenta y ocho y Vayaterlo Adonai si sumamos las letras también suman setecientos cuarenta y ocho quiere decir que de alguna manera de los cielos nos estaban diciendo nos quieren decir en ese pasuk Vayaterlo Adonai y le escuchó a él a Kadosh Beruhu a costa de haber escuchado a costa de los cinco años que tenía que haber vivido Abraham Avinu de más quiere decir en otras palabras que a causa de esas tfilot a causa de concederle a Itzhak Avinu las tfilot que él hizo el deseo sobre esas tfilot por la cual él rezó a Kadosh Beruhu eso va en digamos en detrimento de los cinco años que tenía que haber seguido viviendo Abraham Avinu y entonces dijo no me cabe la menor duda que el que dijo este Perush esta explicación lo hizo por inspiración divina ¿por qué? porque dentro de ese pasuk está insertado los cinco años que Hashem y Tvaraj le restó a Abraham Avinu en la numeración vemos de aquí que ante la tfilah ni siquiera paralizar que Abraham Avinu que era lo más grande en ese momento y en todos los momentos era para Kadosh Beruhu ni siquiera puede paralizar nadie la continuidad de los deseos de una persona la necesidad de una persona ante a Kadosh Beruhu ni siquiera lo más grande que era mantener en este mundo Abraham Avinu pudo con la fuerza de la tfilah por tanto una vez más reiteramos la importancia que tiene la tfilot todo el mundo lo sabe ya muchas veces se nos olvida muchas veces bajamos los brazos y lo que tenemos que hacer es nunca jamás jamás un yudino baja los brazos seguir insistiendo seguir insistiendo en pedir a Hashem no se sabe cuántas veces es necesaria la tfilah pero ya hemos visto a través de la historia no hablamos de gente menuda de gente grande Moshe Rabenu 515 Itzhak Abinu aquí insiste 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 y al final Hashem incluso que se tiene que llevar a Abraham Abinu que es lo que quería evitar y por eso es que alargaba la esterilidad de Rivka y Menu pero no pudo mantenerla más a causa de la insistencia de la tfilot de Itzhak Abinu vemos la grandeza de la tfilah por eso mismo tenemos que seguir seguir insistiendo aunque no venga hoy no venga mañana no venga pasado no venga el otro uno tiene necesidad para sus hijos uno quiere tener hijos quiere una pareja quiere que vaya a venir su matrimonio quiere Parnasá quiere Berajá quiere Refua quiere Haybaruquim vida larga todo 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 depende de Hashem y si no lo conseguimos es que a lo mejor Hashem quiere una tfilah o a lo mejor hacemos una tfilah que es demasiado débil o hacemos una tfilah con condiciones o hacemos una tfilah en la cual es obligada porque me obligan a hacer porque no tengo más remedio porque no hay a lo mejor quien la haga y bueno no a lo mejor Hashem dice ese tipo de tfilah no es la que yo necesito para que yo pueda responderte a tus pedidos hay que hacer una introspección personal cada uno ponerse a meditar y a pensar en qué fallo a ver si mi tfilah en verdad es verdad que voy a tfilah pero a lo mejor mi tfilah no la digo con ese entusiasmo con esa confianza con esa emuná en que Hashem todo lo puede o no voy ni siquiera a tfilah o no siquiera no pido a Hashem el secreto está allí el secreto está punto número uno punto número dos en la kavanah que yo pongo el atfilah en la intención que yo pongo el atfilah cada uno dependiendo de cómo él actúa no todo el mundo es igual cada uno es un caso completamente distinto diferente y aparte por tanto cada uno que se inspecciona a sí mismo o que nos inspeccionemos cada uno a nosotros mismos veamos dónde fallamos dónde está la carencia y arreglarlo repararlo Hashem Itbaraj está ahí esperando que reparemos ¿para qué? para concedérnoslo todo él no quiere nada para él él todo lo quiere para nosotros que nos vaya bien así que el remedio está en eso hacer como hizo Itzhak a Bienú y no pensar que no hay posibilidades si hubiera pensado él o hubiera sabido él que había alguien no ya su padre sino alguien que dependía seguramente hubiera dicho ¿sabes qué? seguramente no me va a escuchar los hechos sobre todo si es alguien tan grande tan grande ¿verdad que tiene un problema? tiene que pedir pero él a lo mejor una persona hubiera podido perder la esperanza vemos de aquí que incluso para alguien tan 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 grande como era Abraham a Bienú también Hashem respondió a una costa de no mantener vivo a Abraham a Bienú y rellevárselo cinco años antes ¿por qué? porque había una promesa divina y Hashem prometió que tenía que morir Besebatobá Besebatobá quiere decir que iba a tener una vejez iba a morir de una forma placentera sin sufrimiento por lo tanto no podía estar en este mundo y sufrir a causa de su nieto Isaac así que en este punto queda claro cuál es el remedio a todos nuestros males insistir en que Hashem que todo lo puede nos conteste a nuestros pedidos insistir quiere decir no bajar los brazos no perder la esperanza y ese es un yudí el yudí no pierde la esperanza ya lo tenemos todos claro está arraigado dentro de nuestra neshama eso por un lado por otro lado tenemos algo que cuando va a bendecir Abraham a su hijo que le dice vete y tráeme para que te pueda bendecir tráeme un un cocido un cocinado que le cocinara algo a Esab le dice mira sabes que por cuanto que él ya dice que los ojos de Esab perdón de Itag ya casi no veían al final se quedó prácticamente ciego Itzhak Avinu Rashi trae las razones dice el pasuk vaik izaken Itzhak vati jehenna enam mereot ve aquí que ya es anciano Itzhak y ya los ojos de Itzhak Avinu se nublaron por así decirlo en la vista de la pregunta es a causa de que Rashi trae tres explicaciones vamos a coger una de ellas para las explicaciones porque el humo de la abodazara de los inciensos hacia la abodazara que ofrecía su hijo Esab otra explicación en la cual nos vamos a centrar es que los ángeles celestiales dice que cuando estaba haciéndose la aqedá el sacrificio a Itzhak Avinu su padre dice que se abrieron los cielos se abrieron el cielo abrieron los cielos y los ángeles cuando visualizaron cuando vieron la situación de que Itzhak iba a ser sacrificado dice que derramaron lágrimas esas lágrimas cayeron en los ojos de Itzhak otra vez de Itzhak Avinu cayeron esas lágrimas y con el tiempo ocasionó que se cegara se quedara ciego Itzhak Avinu y hay otra razón que dice que Hashem tuvo que hacerlo para que llegado el momento de que tuviera que impartir la barjá no pudiera ver a Yaacov que era el que en verdad había que darle la barjá si él hubiera podido ver hubiera visto a Yaacov hubiera dicho tú no eres mi primogénito yo le dije a Esav esa es otra de las razones pero centrándonos en la razón sobre los ángeles celestiales a la cual dice que el Rashi nos comenta que Hashem abrió los cielos para que ellos vieran vieran la situación hay una pregunta aquí hay un hajam que tuvo un hesped que hacer un hesped sobre alguien y claro uno se pregunta en la vida muchas muchas preguntas aquí hay una pregunta Mehmet que salta a la vista un momento acaso Hashem tú porque no había manera o no pudo hacer de que sin abrir los cielos los ángeles celestiales pudieran visualizar lo que estaba ocurriendo ahí abajo seguro que sí seguro que si Hashem no le abre los cielos a los malajim a los ángeles celestiales también hubieran podido ver qué estaba ocurriendo qué le estaba pasando a Itzhak qué estaba haciendo Abraham la hakedal lo que era el sacrificio de Itzhak claro que lo podía haber visto la pregunta es ¿por qué tuvo que abrirle los cielos a los malajim? Hashem todo lo puede no hay ningún problema buena pregunta como toda muy buena pregunta que en general todos tenemos en la vida estamos llenos de preguntas sobre todo cuando vemos cosas que son difíciles de entender en la vida y hay muchas no hay una ni dos ni tres hay muchas muchas preguntas pero no creamos que somos los únicos la gente o las personas que no estamos en niveles espirituales muy elevados que somos las personas o los que prácticamente no 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 están en ningún nivel porque no estudian entonces a lo mejor no tienen ese grado de emuná que puede llegar a decir bueno puedo entender pero no vamos a entrar a catalogar quien tiene más o quien tiene menos todos tenemos preguntas todos no hay nadie que no tenga preguntas hacia las cosas que nos ocurren personalmente y a las cosas que ocurren en la vida en general que le pasó a Israel que sigue pasando entonces siempre siempre hay preguntas Ramban Nahmanides se cuenta y en el ESPED lo estaba contando este Jajam porque también en ese ESPED había muchas preguntas y trae la historia real que ocurrió con Nahmanides que tenía un un alumno perdón tenía un alumno que Dios no libre ya estaba por irse al otro mundo tenía una enfermedad muy grave estaba por irse al otro mundo el alumno lo tenía asumido Ramban lo sabía al cien por cien y de una forma muy delicada claro está Ramban le dijo Maimonides no era Nahmanides el Bimoshé Bar Nahman nacido en Girona en España bien uno de los grandes de la Torah y uno de los grandes del pueblo de Israel entonces le dijo él tenía una fuerza de Torah tenía un Ruhaniyut impresionante y tenía la capacidad y la fuerza para hacer lo que hizo que voy a narrarles ahora él le dijo a este alumno por supuesto vuelvo a reiterar de forma muy muy delicada muy para no por supuesto ofender ni hacerle daño a este que ya se marchaba para el otro Olam le dijo mira te voy a poner unos nombres en este papelito y te van a enterrar con él en la mano lo vas a llevar en la mano cuando llegues ahí arriba a los cielos vas a mostrar este papelito es un tipo tipo vamos a llamarle un akmiyá amuleto vamos a llamarle así así que llevaba unos nombres especiales porque la Kabbalah el Bimoshé Bar Nahman era muy 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 experto muy metido muy grande en Kabbalah y le dijo cuando llegues ahí enseñarás este papel te van a abrir todos los portones hasta poder llegar al trono celestial de Hashem y quiero que en ese momento preguntes todas las preguntas que te voy a enumerar en esa lista que tienes que vas a llevar contigo ocurrió lo que ocurrió este muchacho se marchó al otro olam al otro mundo y después de los siete días se le aparece a Ramban tal como predijo tal como dijo y le dijo nun cuéntame dijo Jajam tal como usted me dijo así ocurrió llegué al otro olam al otro mundo y enseñé el papel con todo lo que usted puso allí es verdad se me abrieron todas las puertas y llegué hasta el trono celestial pero en ese momento no tenía nada que preguntar y no es porque no tenía el papel que se me había perdido o se me había olvidado o no lo enterraron con él dice porque en ese momento allí una vez que estás allí si ya no hay preguntas en absoluto que hacer está todo todas las dudas y todas las preguntas automáticamente ya están contestadas eso es un hecho real dijo Ramban le dijo esa era la respuesta que yo estaba esperando de ti el jajam dijo ocurre que en la vida es verdad que hay muchas preguntas pero no tenemos respuestas porque estamos tan 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 alejados de la divinidad de Akadosh estamos hay tanta tanta diferencia o tanta distancia entre nosotros que somos material material o materialistas y la divinidad de Akadosh que no llegamos a entender el comportamiento divino y es por eso que nos hacemos tantas y tantas preguntas de todo tipo y de toda índole dijo lo mismo ocurrió con los ángeles celestiales querían que ellos sintieran que ellos vieran cómo sienten en este mundo las personas si no hubiera abierto los cielos los ángeles celestiales si hubieran visto lo que ocurría ahí arriba en los cielos sin haberse abierto no hubieran tenido ninguna pregunta y no hubieran derramado ninguna lágrima ¿por qué? porque ahí no hay preguntas para que los ángeles celestiales pudieran que entender cómo vivimos los humanos aquí abajo cómo sentimos por qué preguntamos tuvo que abrir los cielos para que los ángeles celestiales vieran la manera materialista que hay en este mundo y sólo así hubieran era la única manera que ellos sintieran pena y se preguntaran preguntas cuando cuando abrió Hashem los cielos y vieron por debajo de los cielos lo que es el materialismo entonces era la única forma que ellos podían sentir pena y hacerse pregunta y la única manera de que pudieran derramar lágrimas era así viendo el mundo material el mundo de aquí abajo porque ahí arriba no hay ninguna pregunta que hacer a Kadosh Berkut y todo es entendible por eso tuvo que abrir los cielos para que los ángeles celestiales pudieran derramar de lágrima de otra manera por supuesto que nunca lo hubieran hecho puesto que allí no hubieran sentido pena de ningún tipo porque hubieran entendido perfectamente por qué Hashem y Dvaraj actúa de la manera que actúa dicho esto si tenemos esa emuná en la Kadosh Berujú no digo que sea fácil está claro que si es fácil hablar pero no es fácil a la hora de actuar hay que tener emuná eso es un trabajo día a día que una persona tiene que hacer consigo mismo para llegar a una emuná en la cual en dificultades entienda o entendamos de que viene precedido porque Hashem y Dvaraj sabe lo que hace sabe cómo actuar y lo que hace está claro que está bien hecho por cuanto que estamos muy alejados de Hashem es que no entendemos que sentimos ese dolor que es humano a la vez por supuesto y es por eso que hacemos o nos hacemos tantas y tantas preguntas pero a mayor nivel de emuná menos preguntas seguramente no llegaremos al nivel de Ramban y está claro al nivel de los Malajim de los ángeles celestiales pero a mayor nivel vuelvo a reiterar si subimos cada vez un escaloncito más en vez de tener a lo mejor mil preguntas podremos tener novecientas nos habremos ahorrado la dificultad la pena de esas cien otras preguntas pongo como ejemplo que ahora está y cada uno volvemos a decir cada uno dependiendo de su nivel dependiendo de su grado así va a ser sus preguntas sus dudas su falta de credibilidad hacia lo que ocurre o con lo que le ocurre a él Hashem y Dvaraj está allí presto a ayudarnos como dije al principio haciendo Tfilah se puede conseguir todo lo que uno necesita todo lo que uno desea todo lo que uno anhela probemos eso de verdad que funciona garantizado que funciona nosotros Am Israel tenemos solamente eso nosotros no tenemos quien apoyarnos solo en la Tía Kadosh Baruj Hu solo en la Kadosh Baruj Hu podemos apoyarnos ¿para qué? para obtener todo lo que necesitamos ¿vene Israel? ¿hay alguien que nos quiera ahí fuera? todos sabemos que no todos sabemos que si pueden en todos los lugares de alguna manera ponernos de lado lo decimos de una forma un poquito suave un poquito vamos a llamarle dulce pero nosotros sabemos que es mucho más lo que allí fuera en el mundo desean sobre Am Israel que no es muy agradable pero nosotros tenemos una fuerza como dice la palabra de esta semana Kadosh Baruj Hu ya le dice a todo Am Israel la voz es la voz de Yaacob y así le dice también a Esab todo el tiempo que tu hermano no baje la guardia tú no podrás con él en el momento en que Yaacob baje la guardia entonces te podrás quitar el yugo de tu hermano Yaacob quiere decir que todo depende de nuestra filote de la voz sino para cantar cantar es muy bonito cantar es importantísimo porque una persona tiene que estar sameach alegre seguro eso no cabe en la menor duda pero está claro que lo que se refiere en la voz la voz es al astfilot al Talmud Torah al estudio de Torah esa es nuestra arma que es invencible nadie puede con nosotros cuando nosotros utilizamos la voz la voz quiere decir este hilim el estudio de Torah la astfilot que nosotros hacemos el mitvaraj todo eso si nosotros todo Am Israel utilizamos esa arma nadie nadie en el mundo puede hacer daño a Am Israel y por cuanto que está en nuestras manos hacer eso de forma individual y de forma colectiva utilicemos ese arma de forma individual para las necesidades personales de cada uno y de forma colectiva para las necesidades de todo Am Israel porque todos podemos ayudar a todos a Israel con nuestras filotes no solamente a nosotros si hacemos filar por nuestros soldados para que ninguno caiga para que ninguno salga herido también podemos influir en ello por eso es muy importante hacer filot y si es con minian mucho más importante todo va en grados dependiendo de cuánto uno invierta bien mayor recompensa por eso no dejar de lado la astfilah no bajar los brazos no rendirse el pueblo judío no se rinde en absoluto nunca se rinde y con Simhac este mes de Simhac de Hanukkah igual que Bené Israel pudieron pocos con muchos puros contra impuros pudieron contra ellos Tzadikim contra Rishayim y Akadosh Burjuh lo entregó en sus manos igual somos nosotros somos los mismos descendientes de ellos también podemos también podemos coger y lograr la misma victoria que lograron nuestros antepasados en Hanukkah que esa luz de Hanukkah que ahora viene que iluminó en ese momento y a todo el pueblo de Israel durante tantas generaciones esa misma luz nos ilumina a nosotros en esta generación para levantar para elevar a Akadosh Burjuh a nosotros mismos a unos niveles como los mismos niveles que subieron y elevaron a nuestros antepasados en todos en todos los eventos y en todos los lugares del mundo que Hashem y Tvaraj os bendiga de verdad que Hashem y Tvaraj os dé Berajah que Hashem y Tvaraj os dé Parnassah os dé Yeshua a todo y que siempre veáis dicha en vuestras casas que también tengamos la dicha de ver el Mashiach Tzidkenu Vime Rabi Amenu Amén Shabbat Shalom como me abraja a todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!